La Cámara Nacional de Comercio de Tijuana y Grupo Eusaga Logística Internacional solicitaron a la Administración Central de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales del Servicio de Administración Tributaria que la totalidad de las empresas incluidas en el padrón de importadores y sectores específicos sean notificadas antes de ser suspendidas de éste en caso de que se presuma que han incurrido en alguna de las más de 40 causales contempladas en las Reglas Generales de Comercio Exterior. Además, se solicitó también el agilizar la reinscripción al padrón una vez que las empresas subsanen omisiones o demuestren que no existen, con apoyo de las herramientas e innovación tecnológica de la autoridad, esto el jueves 22 de febrero durante la conferencia Padrón de Importación, Exportación y Sectoriales. Estamos conscientes de la necesidad, pero también estamos conscientes que el SAT tiene muchísimos esquemas y cuenta con tecnología de punta para poder diagnosticar operaciones regulares de las empresas. De tal forma que, bueno, creo que ya estamos en condiciones, uno, de que podamos saber previo a la baja del padrón el hecho que nos lo pudieran anunciar y poder justificar o poder demostrar que no hemos caído en dicha causar, así como que posteriormente seamos reincorporados de manera inmediata. La directora de Grupo Eusaga, Cecilia Ortega, reflexionó sobre la relevancia de que la autoridad visite la región, regresando a oficinas centrales con las perspectivas de la frontera norte. Y sabemos por mucho que una empresa que es bajada de un padrón de importadores o de exportadores tiene repercusiones sumamente graves en lo que es la región y además puede acarrear la pérdida de empleos para las empresas que en un momento dado no pueden cumplir con los compromisos contractuales que tengan con sus exportadores o con sus compradores. Por su parte, Liliana Garibay, encargada de atención aduanera y servicios al comercio del SAT, mencionó que actualmente solo las empresas certificadas en materia de IVA e IEPS son notificadas antes de su suspensión del padrón por una presunta omisión o irregularidad, y mencionó que se trabaja en la evaluación de que el beneficio puede extenderse a la totalidad de los importadores. Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando y creo que algo muy importante sería, no sé si nos pudieran compartir esa información, hacérnosla llegar al área y de esa manera a lo mejor dimensionar el daño que se está haciendo más, pero de una forma un poquito más con números, más tangible. Eso nos ayudaría muchísimo, pero sí ya lo habíamos contemplado, de hecho, pero igual estamos trabajando y estamos en eso. Además, señaló que aunque no existe una fecha determinada, próximamente el tiempo de reincorporación al padrón de importadores se reducirá de 30 días naturales a 15, una vez que se subsanen omisiones o que se determine que no existieron. La funcionaria explicó las omisiones más frecuentes. De las más comunes, pues son las que mencionábamos como el no cumplimiento de obligaciones fiscales o la falta de pago de créditos fiscales, la parte del domicilio no localizado y muchas veces cuando una empresa que tiene socios y representantes iguales a otra, digamos, esta empresa A cae en alguna causal, de inmediato bajan a la otra. Entonces, para que la otra se pueda, digamos, reinscribir, necesita o comprobar que estas personas de ambas empresas ya no trabajan o bien solventar porque fue el inicio de la suspensión.